Buenas tardes, buenas tardes Eduardo, buenas tardes televidentes de Hable como habla, Televisión Digital Yo creo que vale ahí para que nuestros compañeros pongan la cortina de Último Momento Eduardo, Último Momento Último Momento Último Momento Último Momento Último Momento En este momento HCH, el canal del balance de las noticias, el canal de mayor trascendencia e importancia en Honduras Se convierte en el primer medio de comunicación en Honduras, Eduardo De ser parte de dar a conocer a través de la televisión moderna, a través de la televisión en Honduras y el mundo De un compromiso matrimonial Aquí en el interior de esta vivienda Y vamos a ser testigos, vamos a ser medio de comunicación en este momento Cuando el profesor licenciado en educación, profesor en educación, Henry Rodríguez Le pide matrimonio al doctor Clas Rodríguez, doctor Clas Rodríguez, doctor en medicina general Tiene su propia clínica aquí en San Pedro Sula, estamos en un lugar donde solo HCH Televisión Digital Tiene acceso a este informe hecho histórico en Honduras Histórico por donde usted lo quiera ver y lo quiera interpretar Henry, Honduras le escucha, el mundo le escucha y le ve a través de Able como habla Televisión Digital Buenas tardes, mi nombre es Henry Rodríguez, soy maestro de educación primaria Aquí le puedo mostrar Aquí le puedo mostrar en ese momento la entrega del anillo, lo que hicimos ayer, público Pídenselo, eh Sí Último momento Bueno Las Rodríguez, ¿aceptas ser y casarte conmigo? Sí, acepto Acepto, sí Último momento Bueno, HCH, el medio de comunicación de mayor importancia en Honduras Es testigo en este momento para Honduras y el mundo de este ofrecimiento, de esta petición matrimonial En una pareja que se da aquí Bueno, ahora converso que ellos Converso con ellos, perdón Un año Un año ¿Dónde se piensan casar? En México En México se van a casar Sí Usted es profesor de educación media, me dice Sí Henry Rodríguez Clara Rodríguez, doctor, doctor en medicina general Propietario de su propia clínica aquí ¿Qué tiene que decir ante el pueblo hondureño? Ante la comunidad nacional Y como internacional en este momento Bien, a través de este medio Muchísimas gracias A todos ustedes por hacerse presente, ¿verdad? Y por supuesto, pues Ser partícipe de este De este magno evento para nosotros Pero sobre todo, pues De este enlace, ¿verdad? De lo que es prematrimonial Tenemos el día de ayer Cumplimos un año De una formal relación De la cual ya hemos convenido Llevando juntos De mutuo acuerdo Entre ambas Personas O sea, nosotros dos Y también Asimismo, también De conocimiento público Hacemos saber que nuestras familias Están enteradas Del hecho que se está llevando a cabo ¿Verdad? ¿Sabe su familia Y sabe la de él Como usted me lo expresa? Totalmente Hay una relación No tan extensa Pero sí muy aceptable ¿Cómo se conocieron, doctor Rodríguez? A través de las redes sociales De vía Facebook Nos conocimos Él me mandó una solicitud De invitación a mí Y bueno, yo se la acepté Y entonces empezamos a interactuar Me dicen mis apuntes Que uno de los dos Tenía pareja Tenía esposa Anteriormente sí Fui casado Tengo un hijo de ocho años Del cual me siento muy orgulloso Tiene ocho años de edad Está en tercer grado Y por supuesto Soy una persona muy populosa En ese sector Y bueno, pues Con un buen nivel Perfil académico ¿Verdad? Pero sobre todo Muy humanista Y muy sincero ¿Su esposa está divorciada Usted lógicamente Con su esposa? Hace cuatro o cinco años Nos divorciamos Aproximadamente legalmente Por ende, pues Ya estoy disponible Para poder contraer El matrimonio nuevamente ¿Sintió usted Que no la podía seguir amando a ella? ¿Sintió que su instinto Su instinto Sentimental Iban Giraban alrededor de otra persona Que no fuera su esposa? Así es Fui muy sincero con ella No al principio Lamentablemente Pero sí después Ya que hay muchas personas Que están casadas Hoy en día Y verdad Y tengo que decirlo A nivel nacional E internacional Quiero que se sepa esto Hay muchas personas Muchos esposos Que están casados Que están casados Hoy en día No todos Pero que obviamente Viven una vida Muy oculta Engañando a su esposa Y obviamente Pues es algo A título personal De ellos Que fue lo que En un tiempo A mí casi Me quiso pasar Pero igual Nunca Nunca llegué Hasta esa situación Cuando realmente Yo quise divorciarme De ella Pues yo le hice La propuesta Del divorcio A ella Y fue así Pues como pudimos Llegar a divorciarnos De mutuo acuerdo ¿Verdad? Y pues obviamente Para ella No fue tan fácil Pero pues a veces Es mejor preferir Decir la verdad Ante nuestro país Ante nuestra sociedad Que hoy en día Pues sabemos Que también se vive Lo que es la idiosingracia A través de estas relaciones Muy complicada Mucho peligro Pero tenemos Algunas medidas De protección Y tenemos también Lo que es Esa Esa sencillez Y esa intuición De saber Con quien vamos A interactuar Y con quien no Henry ¿Qué le motivó Usted pedirle Matrimonio a él? ¿Por qué se enamoró? ¿Por qué lo ama? ¿Qué le motivó Usted a decir ¿Por qué se siente Más seguro Estar casado? ¿Por qué lo hizo? Creo que Es muy concreta La pregunta Pero Creo que si Uno le pide matrimonio Porque hay amor Entonces Le propuse matrimonio Porque lo amo Ya tenemos Un año De estar juntos De conocernos Convivir Y creo que fue Un día maravilloso Para los dos Porque ayer Cumplemos un año De aniversario Y ahí nomás Pensé Un solo Hacer un solo Festejo Pedirle matrimonio A él ¿Tuvo pareja usted? No ¿Es primera vez Que tiene pareja? Correcto ¿Ese aspecto Del mismo sexo? Correcto ¿Sí? ¿Su familia ¿Su familia También sabe? Claro Que si Toda mi familia Lo sabe Cuando yo empecé Con la relación Con él Yo les dije A ellos Porque recordemos Que no hay como Ser feliz uno Y no hay como Estar escondido atrás Como a muchos Les pasa Es mejor sacar A la libre Lo que uno es Libre de expresión Ser lo que es Y ser sincero Uno mismo ¿Sabe con esto? Esta pregunta Es para los dos ¿Saben que con esto Se les viene el mundo Encima? Críticas Cuestionamientos Insultos Por los diferentes sectores La iglesia católica Que sataniza Esta situación El alto índice De machismo En nuestro país Etcétera Etcétera Quiero escuchar La opinión De ustedes Ante todo Ante esta lluvia Que se viene Que se va a venir Y no lluvia De flores Sino que una lluvia De una serie De situaciones negativas ¿Qué tiene que decir Doctor? Bueno Quiero hacer de manifiesto Verdad Que nosotros ya tenemos Hablamos el día de hoy Con el abogado Hugo Maldonado En el cual pues Le hicimos de conocimiento Público ante el CODEN ¿Verdad? Cualquier reacción De origen Que no sea nada agradable Obviamente sabemos Que hay muchas críticas Negativas Hay muchas críticas Hay muchos Pensamientos positivos Para nuestro favor También Más que O positivos Que negativos ¿Verdad? Eso lo hemos Venido viendo Si bien he visto Pues también hemos estado Muy pendientes De lo que son Los medios de comunicación ¿Verdad? En cuanto a esta situación Pero decirles Que realmente nosotros A título personal Yo lo único que puedo decir Es que cada quien Es feliz De ser Lo que quiere ser Como quiere ser Con quien quiere ser Y pues ¿Qué hace un pecador Juzgando a otro pecador? ¿Qué edad tiene usted? 34 años ¿Qué edad tiene usted? 22 22 años 22 años y 34 Ahora ¿Están conscientes Ustedes Si tocamos El aspecto espiritual El aspecto Que la misma Biblia Lo dice Que esto lo condena Ante un mandamiento De nuestro Señor Jesucristo Que esto Ante la faz de la tierra No es algo legal ¿Están conscientes Que en este momento Están cometiendo Un pecado Ustedes Totalmente La Biblia Es bien clara Y nosotros Con Dios No nos metemos Simple y sencillamente Pedimos a Dios Que nos dé fuerza Fortaleza Para enfrentar Toda esta situación Porque si viene claro Pues en un versículo En un párrafo De la Biblia Establece Que maldito el hombre Que se acuesta Con otro hombre Pero nosotros Estamos muy conscientes De lo que estamos haciendo Y queremos que nos dejen hacer Nuestra vida Como nosotros Lo hemos decidido Todos adultos Amándose de una forma natural Y transparente Sin filtros ¿Se casan? ¿Fecha exacta Cuando se casan? Todavía no tenemos Predispuesta la fecha En virtud de que hay Algunos trámites migratorios Que están por salir Pero cuando ya la tengamos Les vamos a hacer saber También a lo que es A ustedes Como medios de comunicación Para que el público Lo sepa Porque siempre es importante Nosotros Desde que nos conocimos Hemos sido una pareja Muy abiertamente Gracias a Dios Mucha aceptación Pacientes, amigos Amistades De alta jerarquía A nivel de este país Como de toda clase Estatuto social Y pues gracias a Dios Hemos tenido el apoyo De muchas personas Y eso es Se agradece Y también los comentarios Que no son de muy buena gana Pues bueno Que Dios bendiga a esas personas Y que Cada quien con lo suyo Yo soy feliz con él Él es feliz conmigo Y eso es lo que a mí me interesa Henry Henry, ¿verdad? Henry, ¿por qué tomaron La determinación de ¿Usted por qué tomó La determinación de pedirle Matrimonio a su pareja En un lugar público En el City Mall Ante una buena cantidad Ante una buena cantidad De personas Que en ese momento De curiosos Que observaban Este enlace O este compromiso Matrimonial y sentimental? Claro, primero Les quería decir Que pedirle matrimonio A una persona Como el asilo De una mujer A un hombre Que le pide matrimonio ¿Verdad? Es lo mismo Nada más que somos Dos hombres Pero se siente La misma satisfacción Como usted Yo creo que si es casado Como sintió Al pedirle matrimonio A su esposa Es lo mismo Bueno Y otra en la vida pública Porque yo lo quería Hacer público Salir a la luz Todo Porque para qué Esconder todo Entonces eso Yo siempre lo pensé Yo lo pensé antes Yo decía ¿En qué lugar lo voy a hacer? Porque yo pensé Yo solo Porque fue una sorpresa Para él Y lo pensé Y dije Sería muy bueno En el City Mall Porque todo el mundo Se diera cuenta Sí, sí, sí Él me confesó El doctor Rodríguez Clás Rodríguez Me confesó Que tuvo esposa Que tiene un hijo De ocho años Que se siente muy orgulloso Del mismo Usted tuvo esposa En algún momento Tuvo novia En algún momento Cuando usted empezó A desarrollar Biológicamente ¿Sintió algún afecto Por las mujeres Por las jovencitas? ¿O nunca tuvo usted Ese afecto femenino? Claro A las femeninas, perdón Ok Sí, tuve afecto A las femeninas Pero desde un tiempo Que no Que no era mi vida Y dije yo Esto no es para mí No me gustó Experimenté Con una persona El mismo sexo Y me gustó Y a la vez Lo que estoy Con una persona El mismo sexo Porque soy de las personas Que yo nunca me gustó Las y malos sentimientos De una mujer Cuando Porque soy de las personas Que me vivían mucho Las mujeres Y yo les decía Lo siento Yo tengo esta orientación Y no me gusta esto Yo les decía Era muy claro Y concreto Ya si se retiraban Pues bueno Yo les brindaba mi amistad Porque uno no puede En la cima de las personas Voy a hacer alusión A esto Justamente Hoy Hoy viernes Se está casando Una estrella del mundo Conocido futbolista Lionel Messi Se está casando En su ciudad de origen En Rosario Argentina Con su esposa Con quien ya tiene Más de 4 o 5 años De tener una relación Pues tienen dos hijos El astro futbolista Lionel Messi En el caso de ustedes Que ya estarían poniendo Una fecha Ya viven Ya son pareja Sentimentalmente Y en el otro aspecto Sexualmente también Les hago esta pregunta Así Con toda la apertura Del caso Y con toda la tranquilidad Del mundo Doctor Así debe ser Somos pareja Tenemos una relación Sexual activa Tenemos una relación Muy sociable Con diferentes Tipos de personas De toda clase social Y tenemos un hogar Muy fructífero Actualmente acá ¿Están conscientes Que hijos nunca van a tener En el futuro ¿Les gustaría Adoptar algún bebé? Estamos bajo Esa situación Ya hemos hablado Sobre lo que es Una posible adopción A largo plazo ¿Usted qué pide? No, correcto ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren que HCHC En el medio de comunicación Que le dé cobertura A las acciones de ustedes Exclusivamente, por cierto? Perfectamente Estamos abiertos Ante cualquier entrevista Siempre y cuando sea Dentro de los parámetros Imágenes Que usted La ley manda Y establece ¿Verdad? Y que todos respetemos Nuestros derechos En algún momento Si les llegan a faltar El respeto A ofensas A salirse de la tangente Hacia las críticas Con ustedes ¿Están dispuestos A actuar jurídicamente A través de un tribunal Contra grupo Persona Sociedad Sector Medio de comunicación Etcétera Etcétera Realmente medios De comunicación No, porque nos estamos Exponiendo ante ellos Pero sí Ante algunas sociedades Que son muy racistas Que son muy machistas Y que obviamente No entienden Y que no entienden Esta situación Entonces Pero sí Obviamente Claro que procederíamos Porque ya lo hablamos Con algunas autoridades De nuestro país Henry ¿Cuál es el mensaje final Para aquellas personas Como lo dijo el doctor Que se mantienen Pues que están Dentro del clóset Que se mantienen Dentro de una vida Que tienen esposa Que aparentan ser machos Machotes Muchos que hasta Con pistola Andan Pero que al final En la parte sentimental Ya en el fondo De su corazón De su interior Es otro El comportamiento de ellos ¿Cuál es el mensaje final? Bueno, yo el mensaje Que les dejo Les dejo Claro a todos ellos Que salgan a la luz Y que sean felices Porque uno pasó Por ese proceso Y andar escondiéndose Todo no es bueno En la vida Siempre hay que ser A la luz Y ser libre Independiente Y soberano Como dice nuestra Querida Honduras ¿Verdad? Entonces Yo les digo a ustedes Que todos salgan a la luz Y que sean felices Doctor, ¿qué tiene que decir Usted finalmente? Si yo creo que hemos evacuado Todas las interrogantes No sé, nuestro director Diable como habla Tiene algún interrogante Pero yo le pregunto a usted Bueno, realmente A la sociedad hondureña Básicamente A las personas De nosotros Del mismo sexo Bueno, simple y sencillamente Hacerles ese pequeño Énfasis ¿Verdad? Para culminar Que por favor Cuando ustedes realmente Tengan ese deseo De poder tener una persona De su mismo sexo Que por favor Sean sinceros Y hablen con la verdad La verdad Es la verdad Y siempre va a estar aquí La verdad Y esa es la verdad De nosotros Le puedo hacer una pregunta Un poco indiscreta Pero como ustedes Son abiertos para hablar Son abiertos como un libro ¿Qué le costó el anillo? Si le puedo preguntar ¿Qué le costó el anillo? Catorce mil Catorce mil en piedras Sí Catorce mil en piedras ¿Qué tipo de anillo? ¿Es de oro o de diamantes? Es de oro y tiene diamantes Tiene el de oro y diamantes ¿Lo puedo ver? ¿Se lo puede quitar? ¿Se lo puede quitar para verlo Y tocarlo? Porque aquí estamos exclusivos Aquí es una nota exclusiva El departamento de prensa Diable como habla Televisión digital Don Eduardo Don Napoleón Maldonado Televidente en todo el país Mire Aquí está el anillo Mire Don Eduardo Aquí está el anillo De oro y tiene diamantes Valió Le costó catorce mil en piedras A Henry Y que ya Un acto público Un acto público ayer Lo ha hecho Y lo ha hecho hoy Que aquí es donde tiene más validez Aquí a través Diable como habla Televisión digital Don Eduardo Maldonado Mire catorce mil en piedras Ya están comprometidos La boda dice que está dentro de un año No Aproximadamente dentro de un mes y medio ¿Mes y medio? Correcto ¿Pero va a ser en México? En México Vamos a estar aproximadamente poco tiempo Solamente a casarnos Y aquí vamos a celebrar Lo que es la La ceremonia Como quien dice La fiesta ¿Están preparados para la lluvia de críticas De la iglesia católica hondureña? Sí Totalmente Evangélica Católica De cualquier religión social Estamos preparados Y estamos por supuesto Abiertos para cualquier contestación En virtud de que somos personas Con un nivel profesional Y que sabemos muy maduros Para poderles contestar En cualquier momento Si don Eduardo no tiene Ninguna interrogante Yo de antemano les agradezco Me siento muy impresionado De su grado de madurez suya De la suya también Muy abierto Muy amplio Y han atendido Don Eduardo Maldonado En exclusiva HCH Televisión Digital Eduardo Vuelvo con usted Bueno Pero no hay Ernesto Alonso Rojas No hay compromiso Sin beso Yo lo siento Si se va a enojar Pero Aquí Entra la parte Donde uno dice Beso 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 Oigame Amigos Me dieron el anillo Me pusieron el anillo De pico A ver ese piquito Oigame Amigos Me dieron el anillo Me pusieron el anillo De pico Bueno Eso fue ayer Pero no le puede dar De aquí Lo hago ¿No? Dame un pico Claro que sí Bueno Bueno